¡Hey! ¿Qué tal amigos y tiempos? ¿Cómo están? Aquí estoy con ustedes, presentes Presente yo, obviamente En el capítulo 5 A esta tierra de estrellarse el arca Ya, el capítulo número 5 De Traygon es Sampira Recen y Dios nos enviará El ángel de la salvación ¡Oh my gosh! Momento cristiano, momento religioso Creo que por ángel Se referirá al hermano de Bash ¡Oh! Está enferrón el pana Por un momento me olvidé Que la animación era en CGI ¿Para qué va a soplar el viento? ¿Para que te destroce la casa o qué pecs? ¡Uff! Me gusta el soundtrack Lo que es el soundtrack en este anime Está en un punto God En un punto God, amigos Después del opening, ya saben lo de siempre Saltaremos y continuaremos con el capítulo Muy bien Hemos regresado ahorita Con un integrante más Con un integrante más Ya me olvidé el nombre del Del No me acuerdo el nombre del tipo Uy Uy, la radio evangélica De las 10 de la noche No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Ya me voy a acordar O de repente en este capítulo Me lo mencionan de nuevo A ver, es un programa religioso No estaba equivocado La iglesia de las oradoras de las plantas Siempre va a salir sectas, ¿no? Sectas así, de la nada En July Suena como al nombre en inglés de julio, ¿no? Del mes julio ¿Moto-Moto? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con color normal? O sea, que era Que ¿Como color normal? ¿Como color desierto? Así, color mostacita Mickey Mouse Amigo Pero ¿por qué lo dice de esa forma? ¿Lo vivió? ¿De verdad la vive al contarlo? Ah Por la sangre es que así está el desierto ¿Por qué será así el tipo? ¿Qué pasó? Solo es un bicho Solo es un bicho Nico No, no me acuerdo No, Nicolás no se llama Ya, luego, luego me acuerdo Luego me acuerdo Ahorita no es el momento A puño limpio Solo no Tal vez Tal vez sea ese monstruo Vale Si es que hay otro persona O sea, otro villano O un personaje más O sea, cuál derrotar En cada capítulo Hay como que mini jefes ¿No? Sí ¿Qué pasó, amigo? ¿Vio a un niño? ¿No? ¿Vio a un niño? ¿Una familia? ¿Qué sé yo? ¿O vio al niño Al inicio del capítulo? ¿Ok? Hijo de la bendición Jesus Recén Y Dios Nos enviará Al ángel De la salvación Ok Ok Ok, ok Algo le va a pasar Al niño Ah La bestia A lo A lo ¿Cómo se llama el tipo? El Moisés, ¿no? Exacto No hay lógica en eso Pero También tienen A ver Sé que es Sé que es parte De la creencia Ya está Yo en medio Me lo puedo creer Pero es mejor Vivir un buen tiempo ¿No? No de frente Desvivir a la gente Porque sí Posiblemente Posiblemente Entonces la planta Una tienen ¿O qué? No tendrían Energía Ajá No tendrían Mucha energía Para subsistir Claro pues Nicolai No me acuerdo Tu nombre Pero le voy a poner Nicolai Hasta que me acuerdo El nombre Del tipo de la cruz Porque sinceramente Mi memoria Es malísima Malísima Solo hay dos No creo que solo haya Dos personas O sea El niño y la madre No creo que sean Los únicos De esta ciudad Y si esos polvos Son polvos Son cenizas De las De las personas A la miércoles Y ahorita ¿Qué fue? Salgan de ahí Salgan de ahí Salgan de ahí Es peligroso Hay un francotirador La vista De Vash Es Ah no Vash Estampira Él es el monstruo Uff El diseño Amigo El diseño Uy Comenzó 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 la pelea Comenzó la pelea El diseño Me ha gustado De este Minibossa ¿Quién es? ¿No será En el segundo capítulo El que murió explotado? Oh Oh Bueno Lo dice con rencor El hombre No con enojo Sí Sí Por favor Ajá Escóndanse Escóndanse Ahorita lo más Seguro es eso No deben correr peligro Menos Wolfwap Es que Ya Ese es su apellido Pero no me sé el nombre ¿Por qué dices el apellido? Sí Solo va por Vash No le interesas Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Demuestra Lo que eres capaz Demuestra Por qué eres el prota Buen diseño Buen, buen diseño Ahorita se comienzan a A charlar No, se comienzan a conocer Comienzan a tener una conversación Normal ¿Con quién está hablando? Sale ahí, niño Esa es una familia tóxica O sea Verdaderamente Lo van a desvivir El muchacho Sale ahí Sale ahí No es lo mejor Señora De miércoles Sale ahí Sí, sale ahí O sea Ojo Con la edisao Ojo con la edisao Ojo con la edisao Lo repetí cuatro veces Pero Me gusta Este tipo de cosas Por más simples que sean Me gustan Uff Aplastado Derrotado Bueno, no sé si derrotado Pero al menos Va a tener tiempo Para huir Bash Corre Bash No te quedes Lo va a salvar Ah, lo conoce Lo conoce O sea De repente Porque lo conoce Se preocupó Amigo Amigo Se acaba de preocupar Por ti Cálmate Sí Me imagino Que era una persona Y ahorita Es un experimento Bueno Es lo que Puedo imaginar yo Ellos Él con su Pistolita O sea Sí A comparación De los O sea Esos son humanos Normales A comparación De los personajes Estamos viendo Perdón Pero vuelvo a repetir Una vez más El diseño Me encantó De este De este Nuevo personaje No quiere que nadie Muere Entiende Es como Spider-Man Quiere salvar A la gente Sí O sea Por la mirada Que puso Sí O tiene recuerdos De ese lugar Yo tampoco lo sé Pero qué Pero qué Es que Son unas cositas Que me dejan Ahí con el Con no sé Con la Con las ganas De saber más ¿Cómo? ¿Cómo lo conocen? No estoy entendiendo Lo quieren sacrificar Bash Sí Es Él Ahorita Que me Pregunto Ah ¿Tenía esa marca En su ropa El bash? No sé Ahorita Sí Me Me Perdí ¿Cómo? ¿En qué momento Contactó El bash Con la madre? No Si es bash Si es bash Cada quien Es libre De creer Lo que quiera ¿No? Siempre y cuando No falten El respeto A las otras Personas No amigo Sé que la quieres Mucho Pero por favor No 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 Esa no es la solución Lo van a sacrificar Bash 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 Por favor Date cuenta Que lo van a desvivir Al muchacho Ay no Por favor No sé cómo se puede Dar Cuenta De eso Ah Ah Amigo Están hablando Del pasado Pensé que Eran sucesos Así como que A la par Ay no Cuando quiso Volver No 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 me digas Que él es el niño No me digas Que él es el niño Se sería una Ay Ay Por favor Dime que no Si Si es Los Hija De tu madre ¿Quién eres tú? No 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 Esa niña Esa niña Merece Esa niña también merece un zape Merece una destrucción brutal Yo soy un ángel Uy no Cuidado Que ángel para más malo Que ángel para más malo amigos ay no hijos no por qué son así no que no lo va a convertir en cualquier cosa menos un niño asquerosos ya me dieron me dieron color estos personajes ojalá ojalá que bach los encuentre estos tipos en algún punto de la historia y los destroce los destroce tanto por atrás como por delante los haga sufrir si bien bach no busca eso espero que 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 al menos no sé les ponga frente y les ponga frente y y se arrepientan de las huevadas que han hecho dudo mucho que se arrepientan porque al fin y al como son malos pero es que me dan cosas me dan cólera y por eso se preocupó bach por eso se preocupó cuando le cayó el coso es el cemento encima de verdad espero que se retuerzan cuando tenga enfrentarse contra bach pero tus experimentos te los metes por el santo orificio no tu hijo hija de tu madre tu hijo basura atorrante cagona yo no digo nada se lo merece sí yo soy tú eres tú eres tú eres tú eres que el rollo rollo pero si ya no se llama o si se sigue llamando así cuando los dos ángeles sienten en salud y a la tierra del señor o sea creo que los diálogos del radio si sirve no sé si están aportando bastante en la historia porque los ángeles se refieren por los ángeles se refieren a estos personajes no a la niña y al otro chico ah lo conocía de más chiquito lo conocía de más niñito oh eso es más jodido men le da más como más profundidad la relación que tiene estos dos no no es un monstruo bach puede hacerlo recapacitar sabrás tú cómo pero lo puede hacer yo confío en nuestro prota la animación está buena la dirección también ay caramba como diría el bar simsons y aguanta 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 y aguanta 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 agu Más fachal al diseño Vine a cumplir mi promesa A salvarte, ¿no? Ahí está él O sea, de verdad pensé que había una calavera ¿Cómo? Amigo, ¿qué hiciste? Y estaba recapacitando Amigo, el tipo ya se había calmado ¿Qué necesidad había de dispararle? No sé por qué actúan sin pensar El tipo ya había como que Ya había recapacitado Ya se había calmado Era innecesario el balazo Bueno, el láser Un balazo fue un láser Que le metiste en la cabeza Mira Tendría que despertar Porque está genéticamente alterado Y este tipo Me gusta su diseño Me gusta su personalidad y tal Pero él está buscando otra cosa Los está utilizando Qué piedad, amigo Me hace decir Ya sabía que me iba a meter ese floro Pero de repente Él quería seguir vivo ¿Tú cómo decides quién vivo Quién muere? Ajá, no eres quién Para decidir eso Pero es que no eres quién El único que decía La otra persona Uy, ey, ey, ey Eso es meterse bajo Eso es meterse muy bajo Cálmate Cálmate Meten un zape, vay Meten un zape No me digas que comenzó A comenzar a dar vueltas El molino Eso, no sé Sería un poco Irónico Que ahorita que ya no hay nadie Comience a dar vueltitas El molino Pero al menos se encargó De la otra creación Del doctor Nicolás Ahí ya venía Nicolás Ah, es una creación Del doctor The Punisher A la miércoles Referencia a Marvel Uh Ah En Ah ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible De que los molinos Ahorita estén funcionando Después de 50 años? No Y por No sé si eso es un Clifonger Como tal O es Una pista Un misterio O algo que van a develar Más adelante Pero por qué Ahorita recién Están Encendiendo Estos molinos Están funcionando Buen capítulo O sea Creo que este es el En la temporada De verano De verano Aquí en nuestro país Nuestro continente No en nuestro lado Del charco Después del ending Mi opinión No sin antes Ver la imagen final Que nos muestran En cada episodio Uff Uff Es que cada imagen Que sacan En cada episodio Al final Son como que Wallpapers Para ponerlos En tu fondo De pantalla Y Dios Se ven hermosos Muy muy hermosos Y bueno muchachos El capítulo Ha estado bastante interesante Nos muestran Este nuevo personaje Que al final Me lo desviven El cual tenía Una relación Con Bash Desde niño Y lamentablemente No terminó Como se esperaba Bash le prometió El ser El salvador Para ese niño Ser quien Lo ayude En el momento Más difícil Cosa que no sucedió Así Experimentaron con él Lo transformaron En cualquier cosa Y al final Terminan enfrentándose Los dos En una batalla Y al final Y al final Que Bash No quería pelear Solo quería Hacerlo Reflexionar Hacerlo entender De que Él es un niño Y que perdón Por no haberlo salvado Lo que no vio O lo que no pudo Prever Bash Es que Es que Nicolás Le metiera Un láser En la jeta O en la 100 Y lo desviviera En un 2x3 Es triste Sí Porque yo Sentía De que Este nuevo Personaje Iba a cambiar De parecer Como que Iba a entender Entender Todo Y iba No sé A despertar Ahí está Iba a despertar Pero no fue así Por lo sucedido Bash Se siente culpable Obviamente Porque No pudo salvarlo No Nunca tuvo la oportunidad De Y Yo espero En cierto punto De la historia Que tanto el doctor Como esta muchacha Y él este bichote De verdad Les caiga su merecido Y no sé si Nicolás Se va a volver bueno Porque También te dejan Al final Te enteras De que Este men Es un experimento Del doctor Ese todo enfermo Todo desquiciado Y tampoco sé Si esta niña Tiene relación Con el hermano de Bash Con el otro este Que tiene un poder Mamadísimo Son cositas Que poco a poco Te dejan O de a pocos Te deja el anime Y me encanta El mundo En el cual Nos adentramos De Dragon Stampy Es hermoso Es inusual Y estoy En como En todos los animes Que estoy reaccionando Estoy a bordo De esta historia De este Personaje Bash Y de cada aventura En la que se está Metiendo Mi estimado Bash Stampy Pero bueno Hasta acá Mi gentita Si le gustó La reacción En su manita Arriba Yo le voy a poner Un 8 de 10 Un 8 O 7.5 de 10 Compártelo Suscríbanse Y yo me Y yo me despediré Con la frase Más conocida De este y todos Los videos Si en el mechino No te gusta Emigrar De este canal Te tienes que Retirar Así que ¡Corte! ¡Corte! ¡Corte!